Lucha por lo que quieres y por lo que crees. ¿Qué más? Bien. Mandrina me dio esto y me tocó hacerle esto esta noche. ¿No hay más? ¿No? Me dijo que ¿qué más? Es un masaje en los pies. Estúpido. Ten paciencia. No te rindas. Resiste. Pronto mirarás hacia atrás y dirás, ya pasó. Porque sé que podrás. Tú eres fuerte. Aunque pienses que no. Si lo eres, me lo has demostrado. Así que levanta la cabeza. Levanta y anda. Levanta la cabeza. Canta las canciones. Las canciones? Sí. De Blanco. Yo ni sabía que había canciones ahí. Cántal. De Blanco. Canta con el ritmo. Tu recuerdo. Tu recuerdo. No papi. Yo te lloro, yo te lloro. ¿Qué? Canten juntos. Tú y yo brillamos en el cielo como estrellas, corazón. Hay que eso. A ver. Mira, esa canción es la de Shakira. Mira qué cosa bonita. Mira qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Enamorese. Que sea muy feliz. Gracias. Dios. Bueno, Tidor, ¿cómo te sientes con estas pistas? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad, super contento. Creo que superó mi creatividad para hacer un detalle. Estoy muy contento de verlos a todos ustedes participando en el detalle. La verdad es que me hizo la parte graciosa. Publico. Pues nada, más que nada, super contento y con ganas de verlo. Pues eso no es todo. Hay más sorpresas, Tidor. Sorpresas te da la vida. Y para terminar. Culmina rompecabezas primero. Y aquí has cumplido. Todos los reglas del turístico. Por favor. Si son Alvin y Tidor. Y Leonor, perdón. Alvin y Tidor. Accomodale. Concéntrate, porque eso es un... Mira este detalle de los ojos, que no lo has visto. Míralo. Qué cool, está súper cool. Bailar contigo. El amor es un amo. Tengo otro regalo. Por favor. ¿Te acuerdas que tú? Beso, beso, beso. Me dice algo, pero no lo traje. Beso, beso. No lo traje. Ay, va a ser bien complicado. Ay, qué miedo. Qué buena contratación a un bailarín. Igual también te hice una cena con tu comida favorita. Pero eso no es la sorpresa. 平ías con más amén yery. Recuerdo el campeón, subiendo. ¡Bien son álacate! ¡Bien son louisa! ¡¡¡Bien que ustedcoholía, ab barato!! Yo creo que tenemos que irnos a la sala, por favor, muchachas, es momento de retirarnos, gracias por su colaboración, no serán remunerados. No más, un saludo. Te quiero. Yo también, ¿te visto? Me encanta. Sí, sí, Frank, tú sí. Todos sus amigos se pasaron. La rompieron con cada uno de los detalles. Bueno, eso lo quería hacerte feliz. Buena creatividad, me hiciste muy feliz. ¿Sí? Buena creatividad.